Lo digo de una vez, soy un fan de Five Nights at Freddy, pero la pregunta que todos nos hacemos es cuando saldrá la película o por lo menos el primer trailer? Y si gente si algún youtuber les dice que es un trailer oficial no les crean, y mi caso no cuenta porque yo me refería a la ambientación y el modelaje de animatrónicos, pero en fin, desde que Five Nights at Freddy salió al mercado, muchos se preguntaron si le harían una película, y hoy trataré de decir mis teorías y la probable fecha de estreno, sin más, comenzamos. Como saben Blumhouse no es como Disney, la ventaja que tiene Disney, al ser más grande puede sacar películas en corto tiempo por decirlo así, en cambio Blumhouse cuesta un poco más de tiempo. Como sabrán por culpa del virus muchas producciones fueron pospuestas eso quiere decir que se retrasaron, de hecho la producción fue retrasando mucho la película, primero dijeron que saldrían en el 2018, después dijeron que mejor para 2019, y recientemente podemos decir que la película puede salir a finales de 2021, ya que si investigamos el reparto de actores para la película, ya está o bueno eso dicen, los cuales serían Brett Hellman, quien salió en la serie de Stranger Things, y el segundo sería Shepard Boylan del cual no encontré información así que podemos decir que es novato, pero si lo escogieron es por algo no. Checando la historia, Scott dijo que su historia sería basado en los libros, así que olvídense de ver cosas que venían en los juegos, datos importantes como la muerte de los niños o la mordida del 87 tienen que salir, pero lo demás de los juegos no, ya que, como dije la historia se basará en los libros, también olvídense de ver muchos animatrónicos, ya que la casa productora no cuenta con mucho presupuesto, no digo que no pueden salir, pero la historia se centrará en la vida de William Afton. Y probablemente veamos animatrónicos que solo están en los libros como los Twister, aunque eso lo veo poco probable pero no perderemos la fe, yo quiero creer que el trailer de la película puede estar listo para mitades de este año, y conociendo a Blumhouse, la película puede salir a finales de este año o principios del otro, algunos datos que también son importantes, es que esta película será para mayores de edad, ya que Scott quiere que las escenas sean muy explícitas, ejemplo, probablemente podamos ver la mordida del 87 más gráfica, viendo como los dientes de Fredbear se entierran en la cabeza del niño. Pero bueno espero que les haya gustado el vídeo, recuerden que al ser una película retrasada, no podemos concluir una fecha exacta, y también tengan paciencia ya que este tipo de vídeos, cuentan trabajo ya que al tener poca información de hace difícil saber lo que es real y lo que no es real, de todas formas cualquier información se las estaré notificando por el canal, sin más me despido, adiós.